¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡En qué seguimiento! ¡Huy bien! ¡Susión! ¡Susión! ¡Un avaló! ¡Un avaló! ¡Un avaló! ¡Ey! ¡Presuro! ¡A ver! ¡Presuro todo para atrás! ¡A ver! ¡Prima que dente! ¡Prima que dente! ¡Presuro! 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 ¡Bota! ¡Presuro! ¡Un clip para el clip para mí! ¡Sobie! ¡Concidado! ¡Bota! 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 ¡No puedo! ¡Bota!